...para pagar el peaje. Así que estamos reclamando en la coletora siempre pacíficamente, y más bien después con mi bebé. Somos todos vecinos que armamos las banderas nosotros en nuestra casa, después con un goma eva, ¿viste? Nosotros estamos reclamando un derecho constitucional que es el libre tránsito. O sea, no podemos pasar nosotros sin pagar porque no es coletora. ¿Y por qué pasó esto que Gendarmería se minó, digo, en las imágenes que estoy viendo con agresiones para con ustedes? Sí, sí, sí. El juez de Alman, que es mi campano, manda al grupo de choque para defender a este ángel, bueno, defender a nosotros que somos el Estado, que somos el pueblo. Y nosotros estábamos marchando pacíficamente con nuestros carteles y Gendarmería nos agarra de atrás y empezó a pegar patadas. Le pegaron a una señora que tiene 70 años, agarraron de los pelos a una chica y le pegaron a un montón de vecinos. Se llevaron a cinco vecinos detenidos, ahora liberaron a cuatro y estamos esperando a uno que está ahí en el hospital de Capilla del Señor y estamos esperando que lo liberen a él. Está toda la Gendarmería, está la Policía, bueno, y nosotros, bien estamos nosotros, yo estoy acá con mi bebé y bueno, estamos casi todos golpeados, ¿viste? ¿Hay muchos heridos? Sí, todos los vecinos que estamos ahí recibimos algún palo. El único que cuidamos fue el bebé, digamos, pero ellos vinieron con balas de goma, con perros, con escudos, así que sí, están todos golpeados. Hay uno todavía que está detenido, que le están haciendo como todo un reconocimiento en el hospital para ver si lo liberan. Melody, ¿ustedes están cortando la Ruta 8? Nosotros no cortábamos la Ruta 8, nosotros siempre lo que hacemos es dejar carriles liberados para que se liberen las barreras de esteaje, o sea, nuestra protesta es liberar las barreras de esteaje para que toda la gente que va volviendo pase gratis. Ajá, ¿y van a seguir ustedes allí en el lugar? Nosotros ahora vamos a ver, siempre nos organizamos en asamblea, cuando liberen a este vecino nuestro, es un trabajador, mañana se levanta a las 5 de la mañana para ir a laburar, ¿viste? Cuando liberen a este vecino nuestro, nos vamos a reunir en asamblea y vamos a ver qué es lo que, cómo seguimos, ¿sí? Pero nosotros la Ruta no la vamos a abandonar, que eso termina con la colectora. A ver, para entender bien el reclamo de lo que están haciendo ustedes, que me lo contaba si un príncipe, ¿están pidiendo una rebaja del peaje o que directamente nos cobran el peaje? Estamos exigiendo, estamos exigiendo que se construya ya la colectora, la construcción de la colectora depende del gobierno nacional, es Dietrich quien tiene que construir la colectora, Macri, tiene que construir la colectora, y ahora van a poner peajes en la Ruta 6. Nosotros exigimos la colectora, y hasta que la colectora se realice, cosa que lleva un tiempo, estamos exigiendo la gratuidad de pago, porque eso va en contra del artículo 14 de la Constitución Nacional. El artículo 14 dice que nosotros tenemos derecho a transitar libremente. Nosotros no podemos asitar libremente, acá, sí o sí, siempre todos los que vivimos en esta región tenemos que pasar por el peaje, porque vivimos en un lado y trabajamos por el parque nacional de Pilar, llevamos a los chicos al colegio Pilar, hay vecinos que hasta pasan hasta 8 veces por día por el peaje, con lo cual es imposible de afrontar, es imposible de afrontar. Entonces nosotros pedimos inmediata construcción de la colectora rápida, inmediata tiene que hacer la construcción, y también la gratuidad de pago hasta que la colectora se realice. ¿Tuvieron alguna respuesta en estos días de algún funcionario o estos reclamos justamente van porque nadie los ha escuchado? Exactamente, eso reclamos van porque nadie nos ha escuchado. La respuesta de la señora Vidal, la gobernadora de Buenos Aires, ¿sabes qué es lo que responde? Es poniendo peaje para que nosotros nos acostumbremos a pagar. Entonces los vecinos ya, la verdad, estamos hartos de que nuestros derechos sean matillados, así que estamos exigiendo que el gobierno nacional tiene que tomar caso en el asunto. Así es, y el presidente de la nación, Mauricio Macri, que vino cuando asumió a inaugurar medio puente en la ruta 8, es una ruta que va al eco para que todos se ubiquen. La ruta está hecha pelota, es donde se matan montones de gente, es donde se matan las familias para que todo el mundo se ubique. El presidente Mauricio Macri, los dos días de haber asumido vino a inaugurar medio puente, que es un desastre. El presidente Mauricio Macri tiene que construir una colectora. Es eso. Gracias, Melody. Te agradezco, ¿verdad? No, eso es a ustedes, por favor. Ahí está, una vecina que estaba contando lo que ha sucedido hace minutos nada más en este incidente entre vecinos y entre la gendarmería en un reclamo para evitar el teaje, para que puedan circular libremente. En un ratito vamos a ampliar más sobre esta información. Hacemos una pequeña pausa muy cortita en Remix de Noticias y ya venimos con el debate político, Remix Político y muchos temas. Vayan preguntándose, vayan interactuando con este hashtag, numeral Remix Político, que tenemos un montón de posibilidades para poder mostrar sus comentarios en tiempo real. Se va a llenar esta mesa y seguimos debatiendo la política en la República Argentina. Dame dos, tres minutos y yo voy.